La siempre quitarita de bulla, Daniel Aráñez, ha estado en la palestra estos días por su mediático y especial matrimonio con Jorge Mago Valdivia, teniendo que enfrentar infidelidades y la distancia que la separa de su esposo que está en Brasil. Pero, ¿qué se esconde tras esta mediática y deslenguada rubia? Tras la lujosa vida que le entrega a su marido, se esconde una niñez basada en la humildad y en las pocas oportunidades. Hija de un fabricante de muebles y una trabajadora bancaria, destacó siempre por ser una muchacha muy caprichosa y de metas fijas. Yo creo que a Daniela siempre se la busco por ella. O sea, creo que cuando Daniela tenía que hacer 20 castings en un día para no sé qué y darse una vuelta para un tiempo en el verano y cosas así, lo iba a hacer solita. Pero sus sueños iban más allá. Siempre quiso entrar a la televisión, haciéndolo imposible por figurar y yendo a cada casting se le presentaba por delante. Así llegó a Mecano, destacando por ser una chica confrontacional y por tener una relación con el ese entonces desconocido futbolista Jorge Valdivia. Sería interesante que él viniera a Chile o que ella viajara a Brasil, porque lo mejor yo creo en este caso es que intentaran volver o reconciliarse. Su vida cambió desde que se casó con el futbolista nacional a los 19 años, ya que se le abrieron las puertas del mundo. Múltiples viajes, gigantescas casas, autos lujosos, joyas costosas y muchos, pero muchos ceros en su billetera son solo algunos de los placeres que Daniela se puede dar hoy en día. Mi marido me lo regaló ayer para llegar a un enamorado. Sí, mi marido, para que vean que me ama con todo su corazón, soy la única mujer en su vida. Si a ella le gustan los lujos, bien, o sea, y si puede comprarse lo que quiera, que se lo compre y se siente bien. Tiene el lujo de darse todos los lujos que ella quiera, así que feliz, por la que puede, puede, no más, por la que no, aplauda. Es que con el sueldo suculento que gana su marido, ¿quién no quedaría feliz? Porque solo la transferencia del mago desde el club Palmeiras hacia el All-In en Emiratos Árabes superó los 10 millones de euros, dejando a Daniela con una sonrisa de oreja a oreja. Por si fuera poco, el club actual de Valdivia le paga 5 millones de dólares anuales, algo así como 2.000 millones de pesos chilenos. Mucha gente dice que Daniela está con Jorge por conveniencia, pero calculando bien, resulta que le conviene mucho más estar separada del futbolista, pues de ser así, recibiría una inimaginable suma que supera los 75 millones de dólares. ¿No cree que es mucho? Si quisiese terminar el matrimonio, la vía sería lo que se conoce como el divorcio por culpa, una eventual causal de infidelidad, que, claro, que sería una de las hipótesis que se pone la ley precisamente. Me parece que cuando una relación de pareja está manejada por el tema monetario, es una relación que a mí en juicio está podrida. En el fondo, el tener este matrimonio con el mago le ha llevado quizás a tener un estatus económico bastante fuera de lo común. La rubia que tiene la pura cara de cuica desde pequeña estudió danza, pues era la herramienta para poder entrar a la televisión. Y ya en su vida de casada, decidió estudiar estética integral para mantener su siempre viva vanidad. Como a los 15 años creo que se metió a mi 17, donde toda una participación decente, buena. Después de eso estuvo en mecano, estuvo en gigantes conmigo, volvió en mecano después. Después de eso ya se casó y ahora tiene una vida bastante más familiar. Hoy por hoy, la hermana de Rigio ha sabido mantenerse en la pantalla chica gracias a los escándalos de su vida matrimonial, cobrando suculentos cheques por ir a programas pagos y contar lo mal que está su matrimonio. ¿Le servirá todo esto? Creo que hay dos posibilidades de perdonarlo todo. Una es por amor y otra es por amor. Ahora que está la polémica, Aranis ha aprovechado sus minutos de fama y ya negocia con Megas para grabar un docu-reality acerca de su vida como esposa de futbolista, millonaria y solitaria. Además de tener conversaciones para hacer rostro de un sitio para infieles. Sin duda Daniela está aprovechando su momento y sabe cómo mantenerse vigente para llevar la vida ostentosa y caprichosa que tanto esfuerzo le ha costado tener. Una mujer de joven Una mujer de joven